La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 13, estamos haciendo la Central Deportiva de tantísimas notas, entrevistas que hemos realizado con un montón de deportistas acerca de diferentes deportes el automovilismo realmente fue un núcleo central pero nunca hablamos de rally y precisamente cuando conversamos la semana anterior de figuras destacadas que tuvo la República Argentina mencionamos a Jorge Recalde justamente el cordobés que se lo hizo más conocido como el cóndor de Traslasierra y tenemos en línea a Alejandra quien es precisamente la hermana de Jorge para recordar un poquito a un número uno del automovilismo de rally en la República Argentina así que aprovechamos el tiempo Alejandra, un gusto en saludarte Nicolás May, Matías Arrieta Bienvenida, buenas tardes Buenas tardes, hola Nicolás, hola Matías, un gusto ¿Qué significa ser la hermana de Jorgito Recalde? Es pesado a veces llevar el apellido digo yo, pero te abre puertas y te da una gran satisfacción, orgullo, de todo la verdad que a mí me apasiona estoy enamorada de todo esto ¿Era muy fanático él desde muy pequeño del automovilismo? ¿Se enganchó rápido con los fierros? Sí, desde siempre creo que era Antes corría en bici pero desde chiquito manejaba una camioneta que tenía mi papá desde los ocho años, nueve años o sea que siempre estuvo conectado con eso a mi mamá le quería hacer regalo para el Día de la Madre y le decía vamos a comprar tu regalo mami que ya lo elegí y cuando mi mamá lo acompañó al negocio había elegido el autito ese era el regalo para mi mamá siempre fue Vos sabés que vi varias fotos de él con tu mamá y esa sonrisa de oreja a oreja de tu vieja con todo respeto te lo digo con el nene en el fin de cada carrera Mi mamá tenía adoración con Jorge y Jorge era tan bueno con nosotros así como se lo veía de serio o su forma de ser era una hermosa persona que lo empezó tan desde abajo y llegó tan a lo alto y tan respetado que ha sido siempre en Europa y todo hasta el día de hoy yo tengo contacto con la gente de Italia y otra gente de otros países que lo conocían a Jorge y todos hablan con un respeto de Jorge Búnico Alejandra, ¿cómo te va? Matías, mucho gusto Matías, mucho gusto Un placer Buenas tardes Un placer Bueno, si me permitís te interrumpo un segundito a vos y también a Nico porque por otra vía telefónica tenemos a José María a tu otro hermano a José María Recalde a quien aprovechamos para saludar e incorporar en la charla y bueno, preguntarle qué significaba para él también el hecho de portar el apellido de una figura tan importante del deporte automotor y fundamentalmente si había algún tipo de celos o de envidia de hermanos por parte de ustedes con alguien que ya tenía un nombre importante dentro del mundo Bueno, en principio como un orgullo ¿no es cierto? para mí era un orgullo además soy también apasionado del automovilismo y él era y él el apellido radical es automovilismo ¿no es cierto? pero bueno sí, por supuesto es una presión es digamos siempre tratar de de respetar el apellido por mi mamá por mi papá por Jorge fundamentalmente ¿no? ¿y algo de envidia había? no digo envidia mala pero el hecho de que bueno llegaba Jorge y Mina Clavero se revolucionaba un poco no, no para nada pero no envidia no bueno siempre viste que bueno hablo de esa envidia de hermano viste de eso de la tensión que se llevaba se llevaba toda la tensión pero bueno yo personalmente lo disfrutaba y creo que todos nosotros lo disfrutamos porque mi papá se murió siendo muy joven nosotros éramos muy chicos y Jorge si bien no era el más grande de los hermanos él era como nuestro referente ¿no? así que para nosotros era un orgullo lo que él hacía Ale ¿vos cómo los vivías? él iba íbamos muy a la par no era el distinto ni el distinguido no siempre lo vivimos así y la gente acá en el pueblo era uno más del pueblo y se iba a tomar café a los bares y charlaba con todos con cualquier persona era así era como era él como yo tengo algo de conocimiento Nico de lo que es Mina Clavero ¿alguien quiere contar alguno de los dos qué hacían los recaldes para las fiestas de fin de año? exagero si digo que se cortaba la avenida principal para que desfilaran los recaldes en sus camionetas en sus autos festejando y saludando al resto de la ciudad que conteste José José María sí bueno es muy efusiva se cerraba cerramos la calle frente a nuestra casa ¿no es cierto? porque ahí bailábamos ahí primero que todo nos juntábamos mucha gente que es 60 70 personas en nuestra casa a festejar el fin de año y nuestra casa tenía un patio muy chico un lugar muy chico entonces cuando daban las 12 salíamos afuera festejábamos con toda la gente ya era era así como una especie de rito era como una tradición y el resto de la gente del pueblo también venía se unía bailaba con nosotros tirábamos globos petardos de cañitas voladoras todo toda la parafernalia luminosa y después salíamos a dar una vuelta por Mineclavero brochero haciendo caravana con los vehículos y que se unían muchísima gente ¿no? haciendo una caravana larguísima festejando salvando gente ¿sigue siendo un atractivo un paso obligatorio para los turistas? sí sigue siendo sin duda y más que se ha abierto la casa museo entonces aparte de los que vienen a ver la casa museo cuando está cerrado yo tengo muchos contactos en Facebook en esas cosas y la gente me manda fotos dice pasé por la casa de ustedes y estaba cerrada pero lo mismo me saqué la foto y algunos se sientan en la galería como lo hacía Jorge como tenía sus fotos y se sacan la foto aunque no haya nadie que lo atienda ni nada estaba repasando justamente cuando ya teníamos la nota preparada con ustedes dos y vos dijiste recién Ale no sé si algún argentino lo pudo emular o se pudo acercar desde 1988 1988 hasta este año 2021 tu hermano conserva el récord de ser el único argentino en ganar el rally de la república para dimensionar lo bravo que es el rally y sobre todo para la Argentina en donde podemos tener enormes pilotos pero también hay un tema que es el presupuestario así es la verdad que fue él te digo empezó de abajo en aquellas épocas y después en algún momento el gobierno de la provincia lo acompañó a correr a Europa después muchas empresas lo acompañaban pero así como unas lo acompañaban otras se caían digamos se venía alguna abajo y luchaba con la otra porque él trabajaba digamos y vivía de eso y para eso ¿a quién admiraba él? ¿quién era su ídolo? me parece que él nunca yo no lo he escuchado decir nunca así como un ídolo principalmente se apodaba mi papá la enseñó a manejar desde muy chiquito de los ocho años manejaba con mi papá yo creo que su gran referente era mi papá porque mi papá manejaba muy bien también era un tipo que manejaba bien que cuando quería andar rápido andaba rápido yo pienso que empieza por ahí la historia después la gente de Turismo Carretera sin duda pero no tengo así una memoria de haberlo escuchado Jorge decir este tipo ha sido mi ídolo toda la vida nosotros tenemos la posibilidad de invitar algún periodista que sea especializado en la materia para que les haga alguna pregunta a los invitados a los entrevistados en este caso es Fernando Barrio Nuevo compañero nuestro de Cadena 3 pero además tiene un programa de automovilismo y de rally en particular justamente en la televisión que les deja esta pregunta a ustedes respecto de la figura de Jorge Raúl Recal bueno desde Córdoba mi pregunta para Alejandro y José María es que sienten ellos cuando el rally mundial viene a Córdoba y los grandes referentes de la actividad continúan recordando permanentemente a Jorge a ver cuando venía Carlos Sainz Luis Moya ya el resto el resto de los pilotos top de la elite mundial que siempre recuerdan a Jorge sobre todo recalcando su calidad humana amén de las cualidades deportivas que siempre recuerdan por como Jorge los hacía sufrir corriendo en las altas cumbres que Jorge corría de memoria y a ellos les costaba les costaba mucho porque es un terreno muy difícil lo de Jorge fue algo muy grande lo que él hacía con ellos yo creo que por eso también lo recuerdan y ha quedado tan marcado porque Jorge los traía los invitaba y aparte él los ayudaba con su hoja de ruta o diciéndole en tal curva en tal puente o en tal lado tengan cuidado por tal cosa él siempre los ayudó fue muy generoso Jorge en ese sentido ha sido también una persona fantástica entonces le tienen un gran cariño Jorge José María Sí, sí es así como dice Alejandra y bueno hasta mucho tiempo después que había fallecido Jorge cada vez que venían que venía el rally de Argentina y pasaban haciendo la ruta por nuestra zona por Mine Clavero más de uno de los pilotos destacados que es Carlos Sainz Luis Moya vinieron a casa a saludar a mi mamá la verdad que gesto muy lindo y muy emocionante Jorge era un tipo sin duda un referente de Argentina pero era muy respetado y muy cariño a nivel mundial en el circuito mundial con uno con cualquiera que uno hable yo estuve en el Rally Legend de San Marino en el 17 y estuve con Mickey Veación con Blomb y realmente los elogios te llenan el corazón ¿no? Conozco algo de la familia porque yo en este caso hago trampa ¿no? Los Arrieta son primos hermanos de los Recalde pero bueno como tenemos esa familiaridad yo tengo la oportunidad de poder preguntar sobre anécdotas más de tipo familiar pero no lo voy a preguntar yo me voy a preguntar mi papá Enrique que es de ustedes que vendría a ser como para que quede claro a la audiencia nuestro primo hermano primo hermano bueno el primo hermano el doctor Enrique Arrieta les hace la siguiente consulta una mañana a las 7 de la mañana la tía Betty Jorge y yo nos fuimos a la difunta Correa y Jorge le puso de ofrenda a la virgen a la difunta Correa le puso el casco con el que se había dado vuelta en un R12 en el Chayao Cerro de la Gloria en el circuito de Mendoza y el matafuego que estaba suelto adentro del auto le pegó en la 100 le estalló el casco pero no lo protegió de salvarle la vida y cuando nos íbamos de la difunta Correa dice dicen que es milagrosa hicimos 200 metros y el coche empezó a toser ¿viste? así que tuvimos que no, no, no no hablen mal de la difunta ni digan que no cumple porque en realidad cumple y pudimos llegar a Mina Clavero como a las 3, 4 de la tarde fuimos dejamos el casco y volvimos después de otra anécdota el papá era jefe de policía de Córdoba y resulta que sabía venir en un auto marca Cinca y el chofer del jefe de policía que era el Gordo Llanes de Mina Clavero lo sentaba en la falda y le enseñaba a manejar el auto ese fue el primer hombre que le enseñó a manejar a Jorge cuando era un chico de 8 años ustedes me dirán si miente o no el doctor Arrieta de paso me sirve a mí como para saber si todas las historias que me cuentan son reales o algunas las exagera en algunas las habrás enganchado no no pues no miente para nada es real tal cual es lo que dice Enrique es cierto eso de la difunta la difunta Correa es así cuando Jorge en el Chayao se dio vuelta con el R12 se le rompió el casco y se lo llevó la difunta Correa y bueno eso es real y el tema del negro Dane que era el chofer de mi papá y la ensena a manejar es cierto con Enrique eran muy amigos muy unidos fuera de ser primo eran eran hermanos primero eran de la misma edad ¿no es cierto? así que compañero de algo más te voy a decir compañero de salidas también ¿cómo? perdón Alejandra ¿compañero de qué? de salidas a pasear a dar vueltas y a mirar chicas de varias cosas te puedo decir pero hasta ahí llegamos hasta ahí llegamos yo no sé si él me había contado mi papá dice que tiene una cicatriz en un párpado de una vez que se dio vuelta con Jorge creo que me había dicho un Fiat 600 pero me parece que voy a empezar a preguntar por otro tipo de anécdotas después de esto Alejandra bueno después a solas bueno para ir cerrando y agradeciéndoles el tiempo les decía Nico de esto de que la casa se ha convertido en un museo pero la idea es que tenga un lugar físico propio y que no dependa de que alguno de ustedes esté presente para poder abrirle la puerta sino que sea un lugar fijo y para que todos los fanáticos de Jorge y del automovilismo en general tengan un lugar donde poder ver todo lo que ha logrado así es Matías la casa vive vive familia nuestra familia todavía allí en verano o cuando se abre los fines de semana largo viene gente de la Secretaría de Turismo ponen las chicas que trabajan y ellas son las que atienden Zulma y Claudia y bueno la idea ahora en los próximos días se está tratando en la municipalidad ya nos van a entregar los terrenos así que vamos a empezar a trabajar para poder hacer el famoso museo para que todos los autos puedan venir no solo de Jorge sino de los amantes de rally que sea un lugar donde se puedan reunir hacer dictar cursos mostrar lo de Jorge y mostrar de otros corredores también por supuesto un museo que tendría qué tipo de cosas de elementos para que la gente entienda porque los que conocemos la casa sabemos que Jorge tenía trofeos hasta en el baño prácticamente pero bueno van a encontrar además de trofeos qué otro tipo de elementos bueno por ejemplo para el verano pasado nosotros pusimos ropa con la que Jorge corrió en África el rally de Kenia tenemos el buzo que usó que es dos piezas de Martini también tenemos la ropa que usaba en Europa alguna ropa de él que usaba en Europa que nos cedió la señora de Jorge para dejarla donada para el museo y así como eso después va a haber autos la idea es que se den cursos desde los acompañantes para ser acompañantes corredores que den charlas tener un poco de todo que sea no multifacético pero relacionado al automovilismo que tenga un poquito de cada cosa para que la gente la pueda ir a ver más de una vez que siempre haya cosas nuevas se vayan rotando y cambiando con museos como puede ser el Lefangio o el Córdoba el que está en Kempes ir trayendo automóviles Bicho del Bono pidió también en Europa y nos han dicho que nos van a prestar facilitar y bueno y está entrando Argentina próximamente el auto que Jorge ganó el rally mundial ya que lo compró un argentino en una subasta y cuando esté el museo nos han dicho que lo van a traer para ponerlo allí responsabilidad ¿no? el hecho de porque no es algo que tenían ustedes sino que estaba en poder de alguien que evidentemente o es coleccionista o muy fanático de Jorge pero digamos tenerlo va a ser toda una responsabilidad oh sí indudablemente dice que lo van a presentar en Buenos Aires que ahí nos van a invitar para que vayamos a la presentación y que después cuando esté el museo que ellos lo van a traer bueno con toda la responsabilidad del mundo date una idea que es algo lo máximo en esto la última la última ahora sí no sé si alguna vez se los preguntaron ¿cómo fue el día que Jorge lamentablemente falleció? porque fallece compitiendo digamos o en plena competencia ¿pudiste creerlo? ¿creíste que era un error? ¿una broma de mal gusto? ¿no te sorprendió? ¿qué es lo que lo que sentiste en ese momento y cómo fue? bueno la verdad que fue un día terrible un día de muchísimo calor el rally de Villa Dolor era el primer rally de campeonato argentino del 2001 y él entrando a la asistencia terminando la primera vuelta digamos había una asistencia y él entrando a la asistencia se bajó el auto y se descompuso y yo llegué ahí atrás de él o sea que yo yo estuve presente en todas circunstancias yo lo acompañé en la ambulancia hasta el hospital la verdad que son esas cosas que uno no las puede creer que le estén sucediendo ¿no? y hoy con el paso del tiempo es una manera de decir que murió en su ley digamos por lo menos se fue haciendo lo que más le gustaba sin dudarlo sin dudarlo murió en su ley bajándose el auto ni siquiera no en un accidente realmente de alguna manera en su ley pero bueno que no haya sido un accidente una lástima lo que le pasó pero pero Jorge era un tipo tan seguro de arreglar el auto que que se dio no si hubiese sido una injusticia se muera en un accidente pero pero bueno eso murió con el bus antiflamo pero no en un accidente me parece que esa es la esa es la mejor imagen de lo que deja Ale te saco de este momento para no recordar algo triste pero de todos los apodos que tiene Nico en el arranque contaba todos los apodos que tiene ¿con cuál te quedás y por qué? ¿los apodos de Jorge? Sí, tenés los que le pusieron en competencia y debes tener a lo mejor alguno de índole familiar no sé ¿con cuál de de todos los Jorge te quedás vos? No, yo me quedo con Jorge con mi hermano Jorge no no teníamos ningún apodo en especial en casa era un hermano más un hermano amado y y era Jorge Eh no, escuché Ale pero bueno que eso el cóndor detrás de la sierra es un es un lindo apodo es un buen apodo que el lo representa mucho lo caracteriza después bueno teníamos apodos de chicos que eran que se los ponía mi abuela sobre todo la Ema que era que fue también una persona muy importante en nuestra vida que le decía Coco bueno esa es una un apodo Ahora entiendo por qué a mi hermana le dicen Coco me parece que viene por ahí la cosa Nico para cerrarlo de tu bisabuela viene de tu bisabuela Sí, está claro que viene de mi bisabuela Yo estaba pensando justamente bueno él no corre el Rally Dakar pero sí corre la Vuelta de América del Sur que tiene más de 29.000 kilómetros es más exigente que el Dakar pero qué hubiese sido no si Jorge en vida hubiese disfrutado tantos años el Dakar en la República Argentina siendo él fanático y fundamentalmente una leyenda y un gran referente de este deporte Sí, Jorge hubiese disfrutado mucho hubiese sido un muy buen piloto para el Dakar porque era un tipo que primero que era muy intuitivo y y tenía un ritmo muy sostenido y le gustaba ese tipo de carrera él lo hubiese encantado y creo que podría haber sido un un referente también en el Dakar como el de las Pampas el rally de las Pampas que él ganó también que era un rally también a campo travieso por lugares inhóspitos y y que había que andar también en ese momento Sí, sí, sí la verdad chicos es un gusto escucharlos que recuerden así a a Jorge realmente un un número uno creo que él Fangio Carlos Alberto Reutemann Florent González pilotos de de pista y tierra han sido los mejores los más representativos y y será para siempre Alejandra y José María les mando a los dos un abrazo grande un cariño especial para la familia y muchas gracias por este contacto en Cadena 3 Santa Fe en la Central Deportiva Bueno, muchas gracias hermoso el reportaje y un gusto estar de alguna manera con la gente de Santa Fe Bueno, muchas gracias gracias a ustedes y la verdad que un gusto de compartir con ustedes y y de verdad con con Matt y con ya lo escuchaba Enrique que 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 tantos afectos tenemos por eso Es recíproco un saludo muy grande para los dos Un abrazo grande saludos Un abrazo Buenas tardes Chau chicos muchas gracias Bueno, la verdad valía la pena homenajear a Jorge Recalde 20 años un mes y algunos días de su partida física murió en lo suyo haciendo lo suyo ese forescore que que se descompuso y lamentablemente él en el afán de socorrer a su vehículo su corazón no aguantó una tragedia realmente para el deporte nacional tenía 49 años un montón de años por delante pero así toda la historia sigue la leyenda se mantiene y el rally en la Argentina tiene realmente con un nombre y un apellido que diferencia a Recalde del resto La Central Deportiva